En una cata de vinos distinguimos tres fases, que es la fase visual, la fase olfativa y la fase gustativa. Empezando por la fase visual, lo que tenemos que apreciar en un vino es primero la intensidad de color y en segundo lugar el tono o propiamente color que ese vino tiene. En cuanto a la fase olfativa, distinguimos dos fases que llamamos a copa parada y en copa tras aireación. En copa parada pretendemos distinguir aquellos compuestos volátiles que salen más fácilmente del vino y que impresionan nuestra mucosa olfativa. Cuando pasamos a airear el vino, en realidad pretendemos lo mismo. Tenemos que medir la intensidad de lo que huele y ver si se percibe alguna nota diferenciadora respecto a la primera parte de la cata olfativa, que era a copa parada. Es la fase donde se pueden apreciar más fácilmente los defectos de elaboración y se pueden apreciar detalles que a copa parada no se aprecian. Y en la fase gustativa lo que tenemos que hacer es ingerir una pequeña porción de vino, mantenerlo en la boca, darle vueltas, calentarlo y por último y por vía retronasal volver a olerlo. De manera que en la fase gustativa, una vez más, hemos de apreciar la intensidad del vino, si el vino es sabroso, potente e intentar desmenuzar los distintos aspectos que el vino tiene.